Muy serio. ¿El asesinato es algo serio? ¿Qué diablos haremos ahora? Bueno, usted es un detective duro y yo una dama. Siempre podemos encontrar un tipo crédulo y solitario y matarle por el seguro. Una broma. En su mundo no tenía. ¿Se refiere a hablar como un engreído para parecer listo? Sí. De acuerdo. De acuerdo. Sam Landry, detective privado. Sam Landry, detective privado. Soy Sam Landry. Ring. Soy Landry. Cielo, no me llames al trabajo. Esto va a estar muy bien. Sí. Está muy bien, señora Landry. Quiero que te sientas como en casa. Diga... ¿Sabe cómo funciona esta máquina? No sé si sigues llamándome, señora Landry. No será más difícil que pelotar un avión. ¿Cómo hacías en alas de engaño? No fue lo mejor de Sam. Tuvo cierto éxito y se volvió perezoso. Es que no se entera de la noticia, señora Landry. Sam se preocupaba por usted. No quería que sufriese por la muerte del chico. Por eso estoy yo aquí. Por eso todo se echó a perder. Y sea como sea, debo volver. No puedes porque no lo he escrito, Sam. Pues que se joda. Sam tenía razón. Estar contigo está teniendo un efecto muy positivo. ¿Sí? Sí. Pues para mí es un infierno. Comidas con queladas que calientan un cajón. Zapatillas que parecen zapatos de Frankenstein. Música que suena como cuervos vivos cocidos en una olla. En este mundo también hay cosas buenas. El sushi. La identificación de llamadas. Las sábanas de algodón egipcio de 300 hilos. Disponibles por catálogo. Un momento. Muérdeme, Clyde. Soy un agorfo. Ya sé quién es. Es Cora Papadakis. Lorpía de Requiem por una dama. ¿Conoces a Sam? Lo plagió de James M. Cain. Era un ladrón codicioso. Usted no es buena. Es una zorra. Un dios. Tranquilita, ¿me quieres? Somos una pareja casada. Si tú y mi marido sois la misma persona, técnicamente estamos casados. Ardis McKill iba a ser mi verdadero amor. Nosotros no tenemos por qué seguir sus normas, Clyde. Escribamos nuestra historia. Sí. Vayámonos a México, muñeca. Tuyos solos. En la carretera. Tengamos un hijo. Estoy segura de que... será... como tú. ¿Cuándo abrió su despacho, detective Landry? Hace pocos capítulos. ¿Qué pasa? Entiendo. Ven. ¿Qué pasa? ¿Sospecha que su esposa le engaña? Hola, señor Landry. ¿Candy? Me confunde. Vengo a limpiar su piscina. Oh, así es como lo llaman hoy en día. Sí. Tiene buen aspecto. ¿Qué tal va la novela? Muy bien. Muy bien. Ya estoy en casa. Más vale que corres, señor Nancy Tengo un arma fiera ¡Dale el fondo de la piscina! ¡Dale el fondo de la piscina! ¡Sácame! ¡No dispare! ¡Dale lo que sea! ¡Fuera de aquí! ¡Oiga! ¡Esto me jazza a mi hijo! ¡Diojoso detective divertido! Vale, ya, cálmese Ya está bien, ya está bien Cálmese, señora Landry Yo solo quiero a Samia, Dani ¡Contrólese, señora Landry! Creí que podríamos volver a empezar Creí que podríamos tener un bebé Y que sería Tu He comprado ropa Iba a sorprenderte con una segunda luna de miel O primera o lo que sea Pero estás con ella Nada va a cambiar, señora Landry Así es como soy Así está escrito No, no ¿Por qué Sam cambió el final? Sam creía ser Dios, pero olvidó algo Personaje es destino El de Clyde Domney nunca cambiará Y además, yo no quiero estar aquí En este desastroso mundo Con su carga de enfermedades y violencia sin sentido Pues Vete Vuelve al sitio del que viniste Lo haría, señora Landry Solo que Dios no ha dejado las indicaciones Sé que lo hace ¿Cómo lo sabe? Les he visto juntos Les ha visto juntos Y por eso les... Sitúa juntos Sí En el cobertizo ¿Y qué si puedo preguntar? Claro que puedes Lo estás haciendo ¿Qué hacían en ese cobertizo? ¿Es necesario entrar en detalles tan personales? Por eso pone privado Después de directives, señor Esa ha sido buena Ya estoy aquí Tiene las pupilas dilatadas Vamos a moverle Sí, rápido Uno, dos, tres Le perdemos No, 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 no No, 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 no No, 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 no Detectivo Landry No, no Que se ha creído ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué no ha hecho? ¿Qué no ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? No, 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 no ¿Qué ha hecho? Ardis McEaly Ardis McEaly Ardis McEaly era una chica estupenda Realmente estupenda En el sentido que nunca había conocido una como ella Llevame de vuelta A través del espejo Ahora Ahora Vaya Cielo, eso es muy malo Ah, vale, vale No es perfecto ¿Quién dice Que no puedas aprender? Dios Porque no es sencillo No es solo escribir palabras Has de ser escritor ¿Quién es él? El que despierta con la boca llena de piedad Lo dijo Hemingway ¿Cómo lo has sabido? No lo sé Ha sido Sam Sam es el escritor Yo solo soy yo Olvídalo, amor No Voy a ir mejorando ¿Lo has leído, Sam? Estoy yendo a por ti He hallado la entrada Puedo verte Pero no creo que tú puedas verme a mí No hasta que te agarre el cuello con las manos Hasta la próxima, amigo Subtitulado por Jnkoil